El plan de igualdad de McDonald's es transversal y dinámico. Evoluciona en función de la realidad, previene la discriminación y reafirma el compromiso de McDonald's por garantizar la igualdad de derechos sin distinción por motivos de raza, sexo, idiomas, procedencia, religión u otros factores. A su vez, previene la brecha salarial mediante un seguimiento periódico de la remuneración con perspectiva de género. Como próximos pasos, seguiremos trabajando para ampliar todavía más nuestro plan de igualdad y extenderlo a todo el sistema McDonald's. Un objetivo para el cual contamos con el apoyo de nuestras franquiciadas y nuestros franquiciados. Seguimos trabajando, el momento es ahora.